Música Bienvenidos a su reporte informativo Noticiel.mx con lo más importante en materia de seguridad en el estado de Jalisco y todo el territorio nacional Soy Sergio Hernández y comenzamos con la información Una mujer ha atropellado a dos hombres frente al estadio de los tecos Antonio Neri tiene el reporte ¿Qué tal amigos de Noticiel? Nos encontramos transmitiendo desde la avenida Patria a la altura de Pueblo Neruda y Naciones Unidas frente al estadio 3 de marzo Aquí se registró un accidente Sucede que la conductora de una camioneta atropelló a dos personas causándoles lesiones de gravedad y fallecieron en el sitio Por lo tanto tuvieron que arribar elementos de los paramédicos de la Cruz Verde así como también de la policía municipal Estas personas son dos hombres uno de ellos de 20 a 25 años de edad aproximadamente y el otro de unos 30 a 35 Por lo tanto estas personas fueron llevadas al servicio médico forense en espera de ser identificadas La mujer fue detenida por la policía municipal y será entregada ante un agente del ministerio público reportó Antonio Neri Dejan caja de cartón con droga en cuartel de bomberos Una caja de cartón con sellos del Poder Judicial de la Federación fue dejada en un cuartel de bomberos en Guadalajara Al ser revisado por los expertos del escuadrón antibombas hallaron que dentro del envoltorio había un kilo de marihuana Minutos después los paramédicos de la Cruz Verde Zapopal Norte situada a un costado del estadio de voleibol fue dejado un envoltorio de color negro que llevaba el escudo nacional Para Noticiel.mx, Luis Everardo Cuatro hombres murieron prensados entre los fierros de su auto Mortal volcadura de un automotor dejó saldo de cuatro personas muertas en el municipio de Tlaquepaque Los hechos ocurrieron en el nodo vía localizado en la avenida Revolución y Lázaro Cárdenas cuando el conductor de una camioneta pick-up circulaba a toda velocidad cuando de pronto se estrelló en contra del muro de contención y terminó volcado Al presentarse los servicios de emergencia se dieron cuenta de que en el automotor viajaban cuatro hombres quienes estaban prensados entre los fierros retorcidos pero al darles los primeros auxilios confirmaron de que ya habían dejado de existir por lo tanto solicitaron la presencia del personal del servicio médico forense Para Noticiel.mx, Antonio Nery Encuentran cuerpos sin vida en Los Cajetes en Tlaquepaque La mañana de este sábado fue encontrado un cuerpo envuelto en una lona azul en la colonia Los Cajetes del municipio de Tlaquepaque Informaron autoridades municipales de seguridad Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve horas de este sábado cuando en los cruces de Piedra del Sol y Camino Real a Colima hallaron el cuerpo Autoridades refieren que cerca del cuerpo fue hallada una motocicleta Para Noticiel.mx, Luis Everardo Bodega con gasolina se incendia en Lagos de Moreno Impresionante incendio se registró en un almacén quemándose una gran cantidad de combustible en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco Los bomberos y elementos de protección civil del estado recibieron varias llamadas de que en el libramiento norte estaba una bodega envuelta en llamas por lo tanto acudieron al menos 30 elementos con varias motobombas Al estar combatiendo la conflagración encontraron varios contenedores que almacenaban gasolina por lo consiguiente tuvieron que utilizar espuma para poder extinguirlo Por lo tanto, el lugar fue asegurado por la Policía Municipal para darle parte a un agente del Ministerio Público Federal Para Noticiel.mx, Antonio Nery En Información Nacional se registran dos casos de ahogamiento en Ríos de Nuevo León Rodolfo García, corresponsal en el norte del país, tiene el reporte El periodo vacacional de Semana Santa se manchó de rojo al registrarse dos personas muertas en parajes de Nuevo León El primer caso ocurrió en el río San Juan, en el municipio de Los Ramones La tragedia se reportó en el ejido del Porvenir ubicado en el kilómetro 75 de la carretera libre Monterrey-Reinosa a unos 20 kilómetros del campestre Arboledas En el segundo caso ocurrió en el río San Bartolo en Cadereyta donde un hombre que se metió a nadar perdió la vida por sumersión Para Noticiel.mx, Rodolfo García Tres sujetos que intentaron robar y que habrían desprendido las piezas del monumento a Juárez fueron detenidos por elementos de la policía de Guadalajara Los señalados tenían un carrito de supermercado donde llevaban tres tubos que presuntamente habían desprendido del hemiciclo a Juárez localizados sobre la calzada Independencia También habrían desprendido otras dos figuras de la escultura Los tres hombres de 33, 30 y 25 años de edad fueron remitidos ante la gente del Ministerio Público para continuar con el proceso legal Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se mantenga siempre informado en nuestro portal web Noticiel.mx